Hola, te habla Gloria Rochave. En este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Básicamente, los seres humanos encontramos bloqueos en cuatro áreas de nuestra vida. Sin embargo, a veces no atinamos a saber de dónde saldrán esos bloqueos y pensamos que los problemas son muchos. Y solamente son cuatro áreas. Salud, relaciones, economía, paz interior. Las suficientes para entrar en un entrenamiento que nos genera bastante angustia. Y es la causa de nuestro sufrimiento. ¿Cómo vamos a hacer para salir de aquí, de este sufrimiento? ¿En cuáles áreas de estas cuatro te has sentido bloqueado? Te propongo que hagamos un ejercicio para que busquemos la salida, para dejar de fracasar. Y para eso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos saber cómo hacemos para tener éxito en estas áreas de la vida. Porque los diferentes niveles de fracaso no aparecen de ningún lugar diferente a la actitud que nosotros mismos tenemos frente a la vida. En salud, nos enfermamos. Nuestros ciclos biológicos se acortan porque nosotros agredimos nuestro cuerpo constantemente. ¿Cómo? Con la forma como nos alimentamos porque no hacemos ejercicio porque constantemente vivimos en una angustia espantosa porque no dormimos y todo se vuelve como un círculo. No hay paz interior, que es uno de los cuatro indicadores. No hay paz interior. Fracasamos profundamente en el ejercicio de la paz interior y eso necesariamente afecta a nuestro cuerpo. Hay una frase que dice el cuerpo grita lo que la boca calla. Yo diría más bien el cuerpo grita lo que no has podido comprender. La paz es algo que está dentro de ti. Mientras no tengas paz en tu corazón, mientras no tengas paz en tu mente, ¿dónde crees que vas a encontrar la paz? Y seguramente a veces piensas me voy de vacaciones, me voy a una finca, me voy a un resort porque necesito paz. Lo que puedes ahí realmente conseguir es estar en paz. Sin embargo, apenas vuelves a la normalidad de tu vida, te das cuenta que no tienes paz porque la paz es interior. Salud, paz interior, relaciones. Ese problemita de relaciones está en todo el planeta. Las personas que de verdad tienen excelentes relaciones se pueden contar con los dedos de las manos. O sea, en general, todos tenemos relaciones. Sin embargo, la mayoría lo que tienen son relaciones conflictivas, difíciles, rupturas, crisis. ¿Por qué no son buenas nuestras relaciones? Porque seguimos construyendo relaciones desde los sistemas de creencias, desde lo que aprendimos. no sabemos relacionarnos. Tenemos fronteras, límites, queremos controlar municipios, departamentos, calles, fronteras y más fronteras que vamos estableciendo por la dificultad que tenemos de relacionarnos y vivir armónica y pacíficamente. Dentro de nuestras casas también hay fronteras, hay propiedades. Hay que tener el cuarto cerrado. Necesito mi espacio. Es que no me dejan mi espacio. Es que no toquen mis cosas. Es que seguimos en el proceso de mí. Mi, 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 nivel evolutivo. Todos tienen cosas que no pueden compartir con nadie. Entonces, ¿qué terminamos? Terminamos totalmente empobrecidos. Porque nuestros miedos y nuestras limitaciones y nuestra incapacidad de amar no nos permite compartir y estamos en permanente sufrimiento. Miedo, angustia, limitaciones, depresiones, nada de esto a buenas relaciones. Tan pésimas relaciones. Realmente este es el segundo gran nivel en donde hay mayor fracaso en los seres humanos. En relaciones. En este segundo ítem. Relaciones. Es lo que más nos cuesta. Y ahora, ¿cómo les parece la economía? La economía no se entiende solamente como dinero, sino que es el arte, escúchame, economía es el arte de aprovechar racionalmente los recursos que existen. Cualquiera que sea. El dinero. El dinero es simplemente un medio de cambio establecido por nuestra cultura para poder distribuir o para poder dedicarse a la distribución e intercambio a los productos del hombre y la naturaleza. Fracasamos en eso también. Entonces, muchas personas se quedan de escasez, de muchas cosas. No se dan cuenta que no hay nada más abundante que el universo. Tú siembras una sola semilla y esa sola semilla te produce cien o más frutos. En el universo hay abundancia para todo y para todos y sobra. Porque no hay nada más abundante que la naturaleza. Sin embargo, muchas personas se quejan de que su economía no funciona y cómo habrán hecho para lograr eso. Cómo habrán bloqueado su economía. Me voy a tener un momento en este punto. El día de ayer, una persona muy bella, muy especial que está en toda esta información. Mira, nosotros mismos como todavía nos confundimos. Es que el hecho de tener información no quiere decir que ya comprendimos. Comprendemos cuando hacemos el click y decimos ¡Ah, claro! Esa es comprensión. Y cuando comprendo la mente acepta. Muy angustiada una profesional, muy angustiada, que decía estoy bloqueada, no sé qué pasa, estoy súper angustiada. Nos manda un mensaje por Instagram que me llama bastante la atención. Estoy súper bloqueada. Obviamente yo no alcanzo a contestarlos todos. Sin embargo, la persona que lee los mensajes me dice Gloria, mira este mensaje porque hacemos pues clasificación de los mensajes. Bueno, estoy muy bloqueada, angustiada, presenté un proceso en una empresa donde habían 500 candidatos, se fue reduciendo, reduciendo, reduciendo y finalmente quedaron 10, de los 10 quedaron 5, de los 5 quedaron 2. Yo quedé entre esos dos y quedé de primera princesa, escogieron a otra persona. Aunque, imagínese, y contó toda la historia en un audio, me pasó esto, 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 lo que pasa es que me ofrecieron también un horario de 6 y media de la mañana a 3 y media a la tarde, yo pienso que era que no me convenía, dijo algo así. Después, en no sé dónde me ofrecieron tal cosa, yo no estoy dispuesta a que me encerra una oficina de 6 y media a 3 y media a la tarde. Ah, qué fácil, tan bueno cuando ya comprendemos. Y entonces, siempre me ofrecen estragos que no me gustan, en horario que no me gustan, volvemos a lo mismo, tú te bloqueas. Servir incondicionalmente, escúchame bien, servicio, se escribe con S, ¿cómo escribimos nosotros el signo pesos? Con S, un palito encima que es la idea incondicional y otro palito que es la idea de información, ese es el signo pesos. Cuando yo sé servir incondicionalmente y tengo información, se abren las puertas de la abundancia, del universo. Si tú le pones restricciones al servicio que es amor, el universo también te cierra las llaves de la abundancia. Entonces, te sigues esperando como a usted le dijeron. Entonces, ¿para qué estudió? Usted no estudió, pues eso, es que usted, yo solamente voy a trabajar en lo que estudié. Yo soy pobre, pero orgulloso. Yo no me voy a alquilar por cualquier peso. A mí no me gusta ese horario. Yo no voy a madrugar. Bueno, hay mucha gente que sabe servir incondicionalmente y madruga. Yo le decía a esta persona, yo no conozco un ser humano exitoso en este planeta que se levante a las 10 de la mañana. No lo conozco. No conozco ningún pajarito que yo le voy a poner en un árbol que diga, yo no canté hoy. No, ese horario que nos pusieron. Imagínate cómo le ocurre a Dios poner que nosotros los pájaros madrugamos a cantar de las 4 y media a 5 de la mañana. No, a mí ese horario no me gusta porque la naturaleza sirve incondicionalmente. Entonces, los bloqueos ¿dónde los ponemos nosotros? Los colocamos en nuestra mente. Todos los bloqueos están ahí porque los aprendimos. Estudie para que pueda trabajar lo que le gusta. Entonces, adicionalmente me dice, definitivamente, de pronto la señal que la vida me está dando es que sea independiente. Yo le dije, la señal que te está dando la vida es, si te ponen independiente, tampoco te va a ir bien. ¿Por qué? Porque estás tratando de ser independiente para no hacer la tarea que la vida te está colocando. ¿Sí ven cómo nos bloqueamos de fácil? Y no nos damos cuenta. Vuelve ni le dice, ni todo el mundo, motivadores, coach, estudie para que haga lo que quiera, luche para que haga lo que quiera, no se aguante el jefe, sea su propio jefe, sin decirle, acuérdese que si no ha aprendido, no va a ser correspondiente con una mejor experiencia. Eso va a ser súper lindo, este taller de los cuatro bloqueos que vamos a tener el 24 de octubre. Les quiero contar que ese taller habíamos pensado hacerlo presencial para 50 personas. la opción presencial la hemos descartado. ¿Por qué? Porque en este momento hay un gran pico de contagio del virus en Antioquia. Nosotros vimos en Envigado. Envigado está bastante afectado en este momento. Tenemos que tener mucha responsabilidad. Yo estaba feliz de verlos, sin embargo, estoy más feliz de no reunirlos y poderlos ayudar a cuidarse. Entonces, no habrá presencial, va a ser exclusivamente virtual. Así que el taller lo encuentran en página web www.gloriaroyave.com Es un taller súper accesible para que muchas personas se puedan inscribir. Esta persona, después de que le envié yo ese mensaje ayer, no, no, impresionante como contestó de feliz, Gloria, tienes toda la razón. Cuando tenemos la información hacemos clic. Claro, yo he sido la que me he bloqueado. Claro, es que todo el mundo le dice, sí, ay, cómo va a madrugar, ay, cómo va a permitir eso, ay, ven que siempre decimos eso. Yo no voy a permitir que me hagan, yo soy pobre pero orgulloso, entonces, ¿para qué estudiamos, pues? ¿Para qué nos quemamos las pestañas? Precisamente porque estudiamos y no nos iban a servir. Todavía nos falta hacer el curso más importante, servicio intensivo, sabiduría avanzada para poder darnos cuenta dónde están los bloqueos y no culpar a la vida, ni a las personas, ni a las empresas, ni a la sociedad, ni al gobierno. Les aseguro que no todo el mundo está en crisis, se los aseguro y la clave es saber servir. Otra ventaja del servicio, la gente que sabe servir nunca está deprimida porque siempre encuentra opciones para hacer, siempre cuenta dónde actuar, dónde colaborar, dónde estar. si estás deprimido, pregúntate cuándo se te olvidó el servicio o cómo te enseñaron y a qué hora vas a reprogramar tu mente. El que sabe servir siempre está feliz. Ustedes se imaginan a una persona servicial triste. Cuando usted le dicen tal persona es muy servicial. Ustedes se imaginan a una persona con cara larga, depresiva, aburrida, mal geniada. No. Qué tan extraño que el servicio nos sube de la energía vital porque cuando servimos con alegría y con amor, no con amargura y con queja. Ah, yo sirvo. Alguien me decía un día yo soy incondicional y yo le dije le falta la clavecita, sí, tú te quedas hasta la hora que sea que de hecho yo no te digo que te quedes trabajando. Eso no es incondicionalidad. La incondicionalidad es estar siempre dispuesto con alegría y entusiasmo a hacer lo que la vida te coloca. El que trabaja no es el tiempo, eres tú y si lo haces con amor, más aún. Entonces, salud, relaciones, economía, paz interior. Los bloqueos los colocamos nosotros y simplemente al hacer la comprensión hacemos clic, wow, es que el bloqueo lo puse yo, nadie más. Tenemos ese maravilloso taller virtual, me hubiera encantado poder compartir presencialmente con ustedes, sin embargo, en este momento el mayor acto de amor que podemos hacer los unos por los otros es cuidarnos. Así que el 24 de octubre tenemos un encuentro virtual, nos vamos a encontrar virtualmente, se pueden escribir a través de la página web los cuatro bloqueos y cómo los voy a desatrancar, a veces simplemente haciendo un clic, a veces solo nos falta un detallito y una comprensión. Te hablo Gloria de Arroyave, recuerda que esta noche tenemos un en vivo con Carolina Saravia y vamos a estar hablando de destino y aprendizaje. ¿Será que sigo sufriendo porque nada que aprendo? ¿Será que es destino? ¿Será que es un castigo? ¿Qué será? Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.